Un trino irreflexivo de la senadora uribista Paloma Valencia puso a trabajar hoy a los usuarios de las redes sociales que reaccionaron de inmediato a su mensaje. Oso de anteojos en Totorocauca, arroba parques Colombia debe pagar los daños a ganaderos y evitar que lo maten. El trino iba acompañado con dos fotos, una en que se ve a un oso señalado por la senadora Valencia con una flecha puesta a mano y a cierta distancia una vaca. La segunda fotografía es un primer plano bastante desagradable de una parte de la vaca mordida presuntamente por ese oso. Las respuestas fueron inmediatas, unas de rechazo, otras de burla. El primero en contestar fue el organismo encargado de los parques naturales. Arroba paloma Valencia L, rechazamos su mensaje, el oso es una especie en vía de extinción, debemos generar acciones para conservarlo, no de muerte. Otros internautas llamaron la atención sobre cuáles son los invasores del campo en defensa del hábitat de los osos. Al contrario, arroba paloma Valencia L, ¿qué hacen los ganaderos ampliando frontera y generando desequilibrios ambientales? Unos más lo tomaron a broma, aludiendo indirectamente a una vieja propuesta de la senadora Valencia, en el sentido de separar territorialmente a la población indígena de su departamento del resto de los habitantes. Dividamos el cauca en dos, uno para los osos y otro para las vacas. Y los demás fueron simple chiste. Lo peor es que gracias a arroba paloma Valencia L, el oso terminará en data crédito. Muchos montajes con fotos, caricaturas y videos de osos continuaban llegando esta noche a la cuenta de la senadora, cuyo mensaje, por la falta de una simple coma, oso de anteojos en Totoro Cauca, arroba Parques Colombia, debe pagar los daños a ganaderos y evitar que lo maten. Se interpretó como si ella le estuviera reclamando indemnización por daños al oso de anteojos que atacó a la vaca. Una lección de ortografía le viene bien a cualquiera, sobre todo si uno quiere ser un congresista beligerante. ¿Qué haya tenido Colombia? Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret. ¡Gracias!